de nuestro que nos ha llevado a realizar algunos cambios, así que les agradecemos mucho por su paciencia. Don Carlos Trujillo, tenga usted la gentileza, habiendo dado por instalada, de continuar con una ceremonia. Señor Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores magistrados del Pleno del Supremo Tribunal Electoral del Perú, señor Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, señora Jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, dignas autoridades y jefes de instituciones, señores representantes de la Misiones de Observación Electoral, señores personeros de las organizaciones políticas, damas y caballeros que nos acompañan virtualmente el día de hoy. El Jurado Nacional de Elecciones saluda vuestra presencia a la sesión solemne de proclamación de resultados de la elección de presidente y vicepresidentes de la República, segunda elección presidencial del 6 de junio del presente año. Damos paso a la instalación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en sesión solemne. Presidente, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, miembro del Pleno, doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, doctor Rocobian Valentín Sanquinés Salazar, doctor Jorge Armando Rodríguez Vélez, secretaria general, abogada Dúrde Rita Várez Guamanga. Instalada la sesión solemne de proclamación de resultados de la elección de presidentes y vicepresidentes de la República en relación a los resultados de su franquio realizado el domingo 6 de julio del año 2021, segunda elección convocada mediante el artículo segundo del decreto supremo 122-2020-PCM en el marco de las elecciones generales 2021, don Carlos Trujillo. La presente sesión ha sido convocada para proclamar los resultados de la segunda elección presidencial realizada el domingo 6 de julio del 2021 en aplicación del estipulado en el artículo 111 de la Constitución Política del Perú y el artículo 18 de la ley 26.859, ley orgánica de elecciones, entre las dos organizaciones políticas que obtuvieron las más altas mayorías relativas, dado que ninguna de las fórmulas de candidatos de la elección presidencial llevada a cabo el 11 de abril del 2021 obtuvo más de la mitad de los votos válidos. Se ha elaborado la correspondiente acta general de proclamación de resultados de la elección de presidente y vicepresidentes de la República, segunda elección presidencial en la que se detallan los pormenores de la presente proclamación de resultados. A continuación, la abogada señora Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, dará lectura a la resolución número 750-2021-JOTNE y el 19 de julio de 2021. Vista el acta general de proclamación de resultados de la elección de presidente y vicepresidentes de la República, segunda elección presidencial de las elecciones generales 2021, considerando, mediante decreto supremo número 122-2020, presidencia del Consejo de Ministros, publicada en el diario oficial El Perúano el 9 de julio de 2020, se convocó a elecciones generales para la elección de presidente y vicepresidentes de la República, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento Andino para el domingo 11 de abril de 2021, para lo cual, a través de la resolución número 303-2020-JOTNE del 5 de septiembre de 2020, se aprobó el panorama electoral con un total de 25.287.954 electores para el Distrito Electoral Único, que comprende a los electores con homicidios dentro del territorio nacional y a los electores residentes en el extranjero. Las elecciones convocadas se realizaron el 11 de abril de 2021, oportunidad en la cual ninguna de las fórmulas de candidatos de la elección presidencial obtuvo más de la mitad de los votos válidos, por lo que, en aplicación de lo estipulado en el artículo 111 de la Constitución Política del Perú y el artículo 18 de la Ley Número 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo segundo del Decreto Supremo número 122-2000 de Presidencia del Consejo de Ministros, se llevó a cabo la segunda elección el 6 de junio de 2021. Entre las fórmulas de candidatos que obtuvieron la elección el 6 de junio de 2021, fueron resueltas en su totalidad las observaciones a las arcas electorales, las impugnaciones de voto y las solicitudes de nulidad. Hecho esto, las oficinas descentralizadas de procesos electorales culminaron el cómputo de votos que emitieron sus reportes, sobre los cuales los 60 jurados electorales especiales proclamaron los resultados descentralizados correspondientes a sus respectivos ámbitos de competencia territorial, emitiendo las 60 actas de proclamación descentralizada, de las cuales fueron impugnadas las de los jurados electorales de Juan Cabelica, Cajamarca, Chota, Huamanga y San Román, las que fueron resueltas en segunda y definitiva instancia por el Jurado Nacional de Elecciones. En esa medida, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a través del oficio número 1657-2021, Secretaría General, Oficina Nacional de Procesos Electorales, recibido el 19 de julio de 2021, ha remitido el reporte del resultado del cómputo general de las actas contabilizadas al 100%, información que ha sido, asimismo, enviada en base de datos, de manera consolidada y que integra el contenido numérico de las actas de proclamación descentralizada, emitidas por los 60 jurados electorales especiales. En este estado de proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, ejerciendo su función establecida en el artículo 178, numeral 5 de la Constitución Política del Perú, y el artículo 5, literal, índice, ley orgánica, y el número 26486, a la vista de los resultados obtenidos, procede a proclamar los resultados del cómputo y a los candidatos electos para ejercer los cargos de presidente y vicepresidentes de la República en el periodo de gobierno 2021-2020. Por lo tanto, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, resuelve, uno, proclamar el siguiente resultado del cómputo de votos de la segunda elección presidencial realizada el domingo 6 de junio de 2021, en el marco de las elecciones generales 2021, convocada mediante el decreto supremo número 122-2020, presidencia del Consejo de Ministros. Organización política, Partido Político Nacional Perú Libre, cantidad de votos, 8.836.380, que equivale al 46.86, 50.126% del porcentaje de votos valios. Fuerza Popular, 8.792.117, que equivale al 49.874% con el porcentaje de votos valios. Total de votos valiosos, 17.628.497, votos en blanco, 121.489, votos nulos, 1.106.816, total de votos emitidos, 18.856.802, total de electores ámbiles a nivel nacional, 25.287.954, total de ciudadanos que votaron, 18.856.802, 2. Proclamar ganadora de la elección de presidente y vicepresidente de la República de las Elecciones Generales 2021, a la fórmula de candidatos presentada por la Organización Política, Partido Político Nacional, y, en consecuencia, proclamar a los siguientes ciudadanos en los carros que se dirigen para el periodo de gobierno 2021-2026. José Pedro Astillo Torrones, presidente de la República de Perú, Dina Elcilia Bonoarte Cegarra, primera vicepresidenta de la República de Perú. L�os de la República de Perú.